Cuando yo te digo, Eurobásquez del 2001, ¿qué es lo primero que me responde? Bueno, empezando por Javier, a mí Javier me dio la vida porque fue el que me llevó a la selección. Es verdad que Lolo apostó por mí en primera instancia, pero siempre Lolo era como que acababa yo de descarte, que sí, pero, sí, pero, y me da la entrada por la puerta grande, me da minutos, me da incluso titularidad, y yo en verdad agradecido eternamente porque es una puerta muy complicada de derribar porque la selección estaba muy cerrada y Javier lo que hace es abrir un poquito las ventanas y decir, no, voy a apostar por estos chavales.